El Carnaval de Marchena va en auge y una muestra de ello es que esta edición se contará con una nueva agrupación musical, la Chiricota Los Triana, que dirigida por Chema Baco, llega con mucha ilusión y con un total de 14 componentes, todos de Marchena. Su presentación oficial será este sábado a partir de las 8 y media en la Sala Carrera. La entrada es libre y habrá servicio de barra. El 50% de los integrantes de Los Triana será la primera vez que se enfrente a un público y salga a la calle en carnavales. El origen es seguir fomentando el carnaval en el pueblo. Entonces, ya tenemos una, que es mi antigua agrupación, mis compañeros de Acán, y al poco el coro, al poco la comparsa. Y yo ya dándole huerta, dándole huerta, porque el año pasado no salí, el carnaval del 16, y ya dándole huerta digo, bueno, y si yo reúno unos cuantos y sacamos otra, pues ya sumamos, ¿no? Y lo comuniqué a los compañeros de Acán. Y, bueno, nada, pa'lante. Y empecé ya a tirar de hilo, a tirar de hilo, y a los tontos, a los tontos, pues nos hemos juntado 14. ¿Con 14, no? 14 marcheneros, ¿eh? Ya, es decir, ya el carnaval ya está cogiendo fuerza ya. Sí, 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 por lo menos es importante. 14 triana. 14 triana. Bueno, pues eso, los triana, ¿por qué? La verdad que es lo que yo siempre comento cuando me preguntan. Es un personaje con sus cualidades, con sus defectos, con sus carencias, y él intenta expresarse lo que él entiende del mundo. Entonces, en el repertorio, pues ya nos explica el triana qué es, ¿verdad? Es como describir un personaje, es un personaje típico y desarrollarlo, desarrollarlo en clave humor, en clave ironía, e intentar que sea gracioso, sin insultar, y que tenga sus chispitas, no sé, algo gracioso, divertido, pero sin ser ofensivo. Pues tenemos por lo menos cinco o seis fichas de nuevos que no conocían o conocían este mundillo, pero lo que es ponerse delante de un público cantando, pues va a ser la primera vez. Yo particularmente soy uno de los que va a ser la primera vez que actúe en una serigota. Yo ya de cinco me había vestido y tal, pero siempre tuve el gusanillo y este año ya por fin me lo voy a quitar de lo harto. Es decir que seis, siete miembros, es decir, prácticamente el 50% de la serigota es la primera vez que va a cantar y es la primera vez que se va a exponer a un público, a un escenario, y, hombre, esperemos que en una medida u otra sepan por lo menos desenvolverse como mínimo, como venimos ensayando, que la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo llevamos planteado el repertorio y del trabajo que estamos haciendo. La presentación de Los Triana será este sábado en la Sala Carrera que abrirá sus puertas desde las ocho y media de la tarde, donde habrá servicio de barra y se contará también con la actuación de la comparsa de Carmona, el escuadrón del segundo mes, actuación prevista para las nueve y cuarto. A continuación, en torno a las diez y cuarto, le llegará el turno a la nueva chirigota Los Triana. La Sala Carrera ya está concretado definitivamente, es el sábado 4 de febrero a las ocho de la tarde, y nada, desde aquí invitamos a todos los marxeneros que quieran acudir. Y fuera de Marxena. Y fuera de Marxena, por supuesto, que quieran acudir, hachar un ratito con nosotros y pondremos un servicio de barra para tomarnos unos cervecitos también, y allí podrán vernos por primera vez y allí, por dar de deshojarse ya este Triana que tanto tiene a la gente un poco diciendo que es el Triana. Exacto. El día once en el carnaval de Marxena, en la sala de cultura, por supuesto, vamos a actuar, vamos a actuar los primeros, porque como evidentemente somos las nuevas, tenemos que... Eso es así. Eso es ley de vida, ¿no? Aparte, encantado, ¿no? Y luego el día domingo, pues haremos nuestra actuación en la calle, pasacalle, vamos a colaborar, estamos colaborando con el Consejo, evidentemente soy componente también de ello, y muy bien, entre todos, pues vamos a intentar continuar. Y de más actuaciones estamos abiertos, como te he dicho antes, en cantar mil veces. Como nos vamos a echar valientes, porque también nos vamos a apuntar a concursos, aunque quedemos los últimos, pero nos vamos a apuntar a concursos. Lo importante es participar. Participar y que los nuevos sientan, o los que no han concursado nunca, sientan lo que es montarse. Yo tengo que decir a Dios la experiencia de cuando estaba con los compañeros acá, de saber lo que es montarte en un teatro, concursar, pero no es concursar, sino cantar en un teatro, y no se puede escribir. Eso es una sensación que tú, cuando ya cantes, pues es muy gratificante. Y por lo menos digo, bueno, pues vamos a concursos aquí, 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 y verás tú cómo vais a disfrutar muchísimo, y ya estamos terminando de hacer las inscripciones y todo eso. Es la intención de este año, hacer una serigota activa, que va a cantar en la calle muchísimo, que va a cantar en los pasacalles, por lo visto vamos a ir a varios pueblos, que nos van a invitar, vamos a ir a concursos, y lo que es el mes de febrero, pues lo vamos a disfrutar a tope, porque ya que estamos trabajando durante todo este tiempo, estamos muy satisfechos con el trabajo que hemos hecho, queremos desarrollarlo en la calle, que es verdaderamente donde se disfruta el cannaval. Chema Baco, el fundador de La Chirigota y autor de la música y letra también, añade que se afronta este año con mucha humildad. La música que yo he creado, vamos a ponerlo así, se va a hablar un poquito de, tú ya que compones las letras. Si yo me lo he hecho a todas las pardas, este año digo yo, mira, pues me lo he hecho a todas las pardas, a ver, si sale bien, bien, y si no sale bien, pues bueno, pues lo veáis, ¿verdad? Otra cosa, no, hombre, yo creo que es muy simpática, las personas que han venido a escucharnos a los ensayos han dicho, muy bien, no me esperaba yo esto, digo, mira, pues se agradece, o mal, yo lo dejo ahí en el interrogante. Pero que la música es muy cómoda, no hay, vamos cantando muy plano, eso podemos decirlo, ¿verdad? Vamos, para cantar por plano es que no hay ni voces hartas, ni voces bajas, todo planito. Yo tampoco este año, como no sabemos, pues por lo menos desarrollamos el personaje cantando normal, una música muy sencilla, muy pegadiza y con sus puntitos. Al principio, con mucho respeto cantando, cada vez nos vamos cogiendo más, cada vez las letras salen más, somos los más humildes del mundo, pero los que tenemos que tener más descaro, porque ahí no nos come, ¿sabes? Tenemos que hacerlo nuestro. Pero nos come el personaje, José, nos come el personaje. Ahí está, nos come el personaje, pero tenemos que tener descaro, tenemos que ser nosotros cuando, si nos vieran a actuar en lo que es en la nave, y después tenemos que hacer lo mismo en la calle, ni mejor ni peor, lo mismo, porque desde que empezamos, empezamos con mucho miedo, ha sido un grupo que nadie había cantado, todos mirándonos, no sabíamos cuándo entrar, cuándo no, y cada vez ahora trae una letra, venga, venga, vamos a cantarlo otra vez, yo otra vez, yo otra vez, venga, vamos a fumar un cigarro, no, 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 se canta otra vez, se canta otra vez, nos vamos, ¿no? Vamos a contar pupurrí. Eso es lo suyo, porque si no, a para qué vamos, no vale para nada. Los componentes de la nueva Chiricota destacan sobre todo la buena relación entre los integrantes del grupo. La verdad es que yo una de las cosas que me destaco y me voy a llevar ya para siempre es el grupo. Yo no sé, o no tengo experiencia en otros sectores de ahí, pero en el tema que andaba de muy poco, y la verdad desde el primer día me acuerdo perfectamente de aquella reunión que fuimos todos sin saber prácticamente qué sémino iba a decir, bueno, vamos a cruzarlo, a ver qué nos dice, ¿vale? Era un punto de inflexión importante porque era el día de mostrar la idea, y ahí presentamos, y la verdad es que desde ese día la idea gustó mucho el tipo que nos propuso, gustó mucho la atleta que nos propuso, y la verdad es que desde ese día el ambiente es muy sano, la Chiricota es muy bueno, no podemos decir que hayamos tenido ni tan siquiera una discusión, y la verdad es que los ensayos son geniales. Como ha dicho bien Herrera, nos encanta ensayar, nos encanta estar allí, nos cuesta trabajo, son las 12 y cuarto y queremos seguir todavía cantando un poco más, porque tenemos un buen ambiente, estamos disfrutando muchísimo, y nada, lo único que esperamos ahora es eso, que todo este trabajo y toda la ilusión que tenemos, pues vamos por las mandas y la gente disfrute tanto o más como nosotros. Se ve un grupo bastante, una piña bien fuerte, y eso es lo principal que todo el mundo cuando opina se le escucha, y es importante, porque si a ti te dan tu sitio, pues tú vas a gustos, entonces es la clave. Es muy importante a lo mejor, trae una letra, la reparta al grupo, la canta, si hay un fragmento de la letra que se le pueda dar un chispazo más, ¿por qué no cambiarlo? Esto es una democracia, cada letra está escribada por 14 personas, y se lee, se canta, y si entra mejor, entra mejor, sea tuyo, sea mío, sea de quien sea, lo que vale, vale, y lo que no vale, no vale. Y esa es la filosofía que lleva el grupo, de lo que vale, vale, y lo que no vale, no vale. Y puede ser tuyo, puede ser de quien sea, pero hay un grupo de 14 personas y vamos todos a uno.